Resumen de noticias a continuación. Resumen de noticias. El médico Roger Moreno está internado. Sufrió un infarto y fue operado este lunes en el Hospital Obrero de 400 Camas. Su estado es estable mientras que fiscales esperan su declaración. A la espera de la audiencia cautelar, el médico Roger Moreno está prendido con custodia policial. El fiscal José Parra confirma que se lo acusa por lesiones gravísimas. Reunión de médicos en Cochabamba. Debatirán sobre las normas y el sistema de salud. Rechazan los procesos legales en el marco del código penal. Incendio en la Isabela Católica. Una tienda de fuegos pirotécnicos fue afectada por las llamas. Ocho personas entre adultos y niños fueron rescatados por los bomberos. Cinco detenidos en un atraco. Interceptaron a un taxista. Lo agredieron e intentaron robarle. La inmediata reacción policial logró el arresto en la casa donde vivían. En el cuarto anillo y roca y coronado. Descartan efectos de crisis argentina. La asociación de bancos Asofan aseguró que no es necesario modificar el tipo de cambio en Bolivia. Este lunes se reunieron con el gobierno. Marcharán contra el doble Aguinaldo. Los pequeños productores alistan una movilización para el martes 18 del mes en curso. Aseguran que el gobierno no escucha su posición. Maradona en Dorados de Sinaloa. El argentino fue presentado como director técnico del club de segunda división del fútbol mexicano. Sus sueldos serán de 150 mil dólares por mes. Martins es el segundo goleador. Está a cuatro goles de Joaquín Botero. Con el tanto anotado ayer, Arabia Saudita alcanzó las 16 anotaciones. Botero logró las 20 dianas. Festival de comidas típicas en La Guardia. La cita será este domingo durante todo el día. Los organizadores prometen amenidad con música, baile y juegos típicos. Resumen de noticias.